¡Suscríbete al canal! Aquí estamos los Quarren y vamos a ir a una nueva guía de cartas estelares, esta vez le toca su turno a este señor de aquí, Fusil de Ciclo, Psyched Rifle para los amigos. Bien, vamos a enseñaros algunos trucos y consejos para que aprendáis a utilizarlo bien. Vamos a ir con dos partes, como siempre, teórica y práctica, ¿vale? Parte teórica, este rifle para el que no lo sepa es capaz de atravesar todos los escudos del juego. Cuando digo todos, es todos. Escudos de naves, blindajes AT-AT, etcétera, los escudos de las ametralladoras pesadas, los escudos estos grandes que tenemos delante y los escudos personales, ¿vale? ¿Qué más tiene de novedad? ¿Vale? También se puede, como veis, mata de un tiro a corta distancia, ¿vale? Es buenísimo, mata de un tiro. Aparte, comparado con la versión anterior, le han aumentado la precisión un 40% desde la cadera, es decir, andando. Si yo voy andando así y le dispara a uno, tengo un 40% más de precisión. Fijaos, esto yo antes lo hacía con este rifle y no daba una, se me iba la bala para todos los lados. Pachara tiene una precisión excelente, es el rifle de campeón número 1 y a corta distancia, estamos hablando de una distancia inferior a 10 metros, también mata. Fijaos, le he tocado en el hombro y no le he matado, ¿vale? Tenéis que dar en la cabeza a distancias superiores a 10 metros si queréis matar con este rifle. Y como os digo, desde la cadera es un buen arma ahora mismo, fijaos. Bien, señores, ahí tenemos un escudito, fijaos. A la cabeza. ¡Muerto! Este arma atraviesa los escudos. Es ideal para tontos con torreta, como ese. Y para cualquier otro que esté campeando inmóvil, ¿vale? Inmóvil, eso sí. Bien, y esto que hay aquí es una de las mejores cosas que puede pasar con el fusil de ciclos. Un escudo. Te metes dentro del escudo, como veis te disparan y no te matan. Sin embargo, tú sales, disparas a través del escudo y ese porque no estaba menos de 10 metros, estaba un poquito más y se ha quedado a 1 o 2 de vida. Pero desde dentro de cualquier escudo podéis disparar a placer sin que os den y matar a los enemigos. Fijaos, me vuelvo a meter dentro del escudo. Ese me dispara. Vamos a buscar uno que esté inmóvil. Ahí va, se ha muerto el escudo. ¡Qué putada! Bueno, pues no pasa nada. Vamos a buscar otro que tenga escudo. Ese tiene escudo. Fijaos. Adiós, escudo. Muerto. En un momentito. Que no nos cuesta nada. ¿Vale? Este arma es muy buena para atravesar los escudos y tiene mayor precisión, por supuesto, cuanto más tiempo estés estático o inmóvil. Así que nada, espero que todos estos dos consejos os sirvan de ayuda y aquel que sea un experto disparando en movimiento, pues nada, que lo aproveche porque yo la verdad es que no lo soy. Yo lo único que puedo deciros es que me encanta meterme con este rifle dentro de escudo como este y disparar a placer a los enemigos. Así que nada, hasta aquí esta guía, un placer a todos, si queréis más o sabéis más consejos de ver este rifle, compartidlo en los comentarios, y ya sabéis, dadle al like y suscribiros. Un saludo a todos. Un saludo a todos.